Y ahora viene el segundo punto. Si esto es verdad, el hombre a lo largo de su historia en un incansable caminar, discutible muchas veces porque puede parecer un retroceso y a lo mejor absolutamente euclidianamente es un retroceso, pero en realidad humanamente no es retroceso porque este hombre que ahora está aquí no estaría nunca aquí sin haber pasado por aquí. No podía estarlo. Por tanto, no hay que eliminar de la humanidad sin más los malos tragos. Los que podamos sí, por los que no podamos no. Este hombre, si se niega a pasar por aquí, es decir, a retroceder, a pasar una etapa de crisis humana de su vida o de la historia, si se niega a pasar por aquí, nunca estará aquí. Pero si hay situaciones inexplicables o de retroceso que son siempre de salvación. Esto lo veremos durante el año. La palabra salvación vendrá mucho. ¿Qué es salvación? Bueno, pues que el hombre se asome, llegue a asomarse por aquí y sobre todo el día que además después de asomarse por el agujero del toldo de lo humano, logre hacer su casita aquí arriba, será feliz. Este es el hombre. El hombre será feliz cuando se asome aquí. Asomarse aquí es crecer por aquí. El hombre no puede asomarse arriba sin crecer de estatura y al revés. El hombre no puede crecer de estatura sin un contacto con arriba. Ya veremos lo que es lo de arriba. Bueno, esto es del año pasado, pero debía quedar aquí. No lo olviden. Sobre todo no olviden traducir las pinturas que son más elocuentes que las palabras. Este hombre es un incansable trotamundos, un caminante impenitente. Caminante significa que considera que siempre hay motivos para caminar, siempre hay futuro. Qué hermoso es esto y lo veremos. Siempre como siempre. Pero no llegará un día en que el futuro se termine. No, si el futuro es el infinito no se terminará nunca. Pero el infinito está por allá arriba. A ver si el futuro está arriba. Hay un libro de Schielebet que se dice así, Dios, futuro del hombre. El infinito es el futuro. Pero ya también lo veremos luego. Esto por un lado, una traducción. Este hombre camina impenitentemente porque considera que vale la pena caminar, que siempre hay futuro. Pero segundo, al caminar impenitentemente lo que hace es dejar detrás de sí sus propios territorios. Si yo estoy aquí donde estoy y doy un paso, he abandonado aquella actitud de antes. Ya pasó. Entonces, no solamente camino, sino que me despido continuamente. Es decir, cuando yo estoy aquí, me digo, no es esto. Como decía Ortega, no era esto. Y doy este paso. Pero cuando he dado este paso, digo, no es esto. Y doy este otro. Es decir, que además de caminar, me despido continuamente de situaciones que han sido buenas anteriormente. Ven el hombre nuevo, como aparece ahora, y que ya no lo serían. Y al despedirme, en realidad me despido de mí mismo. Pero ahora viene la pregunta, que no es del caso, pero conviene dejarla aquí. Entonces, yo caminando, voy hacia allá, pensando y convencido de que hay un futuro. Segundo, al caminar, a la vez estoy diciendo que no me conformo con lo que fui y que doy el paso siguiente. Quiero ser mayor que lo que soy. Mayor que lo que soy. Si esto es así, si el hombre es un ser que, al caminar hacia adelante, se despide de sí mismo. Fíjense que es el mismo, ¿eh? No es que me despido del territorio solo, me despido de mí. Un momento, ¿cómo puede ser que yo camine a ser yo dejándome a mí? Pues también está dicho el año pasado. Yo camino a ser yo, en la medida en que me despido de aquello que en mí no soy yo. Que son muchas cosas. Por tanto, considero que vale la pena caminar. Considero la pena de que vale la pena de despedirme del anterior. Y, filosóficamente, es porque el anterior tiene más cosas que merecen ser dejadas que las cosas que merecen ser retenidas. Y que yo, en tanto, camino hacia mí, en cuanto me despido de mí. Y aquí la provisionalidad de la definición del hombre. Entonces, ¿quién soy yo? Y esta pregunta ya no la respondo. Haber estado aquí el año pasado, ya se sabe. Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, pues soy un yo en busca de mí mismo. Lo que tengo de mí, lo que yo ya soy, ¿sabes para qué me sirve? Para caminar hacia lo que todavía no soy. Y si aquello que yo soy me sirve para contentarme con lo que soy, esto no es lo que yo soy, es lo que yo no soy. ¡Qué curioso! Yo soy tanto más yo, cuanto más dispuesto estoy a despedirme de mí mismo. Y soy tanto menos yo, cuanto más contento estoy con lo que estoy siendo. ¡Qué saco de impertinencias es el hombre, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer la segunda pregunta que ya nos brindará territorio para la segunda hora de clase. Digamos que esta es la historia humana. Y la hemos descrito, la hemos pintado. Bueno, lo de pintar funciona porque sobre todo a partir de hoy, este año, las palabras son solamente todas provisionales, todas, todas. Todo lo que diremos este año será un esfuerzo por decir lo que no diremos este año. O sea que los que oigan solo lo que diremos no aprobarán el curso. Aprobarán aquellos que oigan lo que no diremos a través de lo que diremos. Las palabras son provisionales. No, no son juegos de palabras, ¿eh? No son juegos de palabras. Estas son palabras que dan en el blanco. Uno puede cargar la palabra con todas las alforjas que quiera, pero cuando llega a ti, esta palabra llega despertadora de sentimientos, no portadora. Luego, lo que decimos es un pretexto para que con lo que decimos se meta destraperlo a través de la aduana de cada uno, pero lo que no decimos, ¿qué es lo importante? ¿Cómo pasa con la aduana? Tú vas con una maleta y te vas a abrir la maleta. ¿Qué es lo que enseñas? Lo que no importa, hombre. Lo que importa no lo enseñas. Es evidente. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo cuando hablamos, sobre todo si hablamos de temas tan gloriosos como son los temas del hombre, evidentemente. Las palabras son inmensamente pequeñas, tanto más pequeñas cuanto mayor es el tema que uno quiere tocar. Esta es la historia del hombre. Una historia de avances discutibles, pero avances al final. Una historia de avances que significa que el hombre nunca se cansa de caminar adelante o de mirar hacia arriba, que hemos visto que es lo mismo, incluso con ganas constantes de colocar arriba su propia cabaña, en que esto a la vez crece con el hombre. Cuanto más el hombre crece, más crece su sentimiento de ir para arriba. Y segundo, coincide con un sentimiento de despedida. Si yo quiero tal cosa, he de dejar tal otra. Yo en tanto seré yo en cuanto deje de ser el que soy. Evidentemente con un núcleo estable dentro que ahora no interesa. Esto por un lado. Pero queda la pregunta. La segunda pregunta. Si el hombre camina hacia el infinito, es decir, este ángulo del caminar del hombre, es igual, el hombre está aquí, ven, cada vez es un poco más alto. El ángulo es el mismo, pero las distancias entre los lados son cada vez mayores. Por tanto, el hombre crece. Este hombre que crece, ¿hasta dónde crece? Y decimos que esto es el infinito. Esto se abre hasta el infinito. ¿Y quién nos lo garantiza? Y si al final, después del esfuerzo, es estéril totalmente, como dice Jacques Monod en el azar y la necesidad. Si al final hemos caminado todos con un esfuerzo enorme, llevamos dos millones de años caminando, tenemos buenas piernas ya, y hemos pisado muchos caminos, y llevamos en los hombros mucho sol que nos ha quemado. Y al final, pues al final, es una loca aventura, cae en la nada, vinimos de la nada hace dos millones de años, y al final terminamos en otra noche de vacío. No podríamos saber si realmente esto conduce a algo, si realmente este ángulo conduce al infinito, no lo podríamos saber. Aquí viene la palabra revelación. El curso de este año. Dios se manifiesta. Bueno, pues ahora viene la pregunta crucial. Toda del día de hoy. Supuesto aquello, que el hombre camina. Y que a pesar de todo lo que pase, el pobre de él se empeña siempre en creer que por aquí andan dioses. Aún los ateos. Por aquí hay algo. Incluso se empeña en subir aquí. Y por tanto, en nombre de este crecimiento, de este caminar, incluso sacrifica cosas, se va de su patria, deja el dinero, deja la mujer, dejan los hijos. El mundo está lleno de cosas de estas, de hombres que han dejado, y todos nosotros hemos dejado infinidad de cosas detrás, descontentos, para ver si al final pillamos algo. Bien, y después de tanto caminar, estos dioses que decimos que están por aquí, alguna vez, nos han salido al encuentro a decirnos que vale la pena. Esto se llama la encarnación de Dios. Como vean, la palabra encarnación ya es curiosa. Mientras el hombre camina a lo largo de la historia con tanto empeño, alguna vez los dioses le han salido al paso para decirle que sí, que hay dioses y que camina bien, sí o no. Tema vital, porque muchos lo niegan, como ustedes saben. Aquí no hay dioses que hayan hablado nunca. Lo que pasa es que el hombre es un patancete de tal categoría que oye dioses por todas partes. ¿Verdad? Todavía hoy. Hoy hay apariciones por todas partes. El cielo debe estar vacío, porque se aparece. Por todos los rincóns de la tierra hay apariciones. Hasta en el Irak, Mahoma acaba de aterrizar. Y no reímos. Bueno, pues si no reímos, ¿qué quiere decir? Que no hay apariciones. ¿Y por qué no hay apariciones? Porque no hay quien se aparezca. Casi no hay nadie. Ah. Pues ya está. Ya hemos terminado el curso. O es que es más serio el tema. Después de tanto caminar, hay una respuesta. Es decir, Dios ha dicho algo. O los dioses, da igual, la divinidad, el numen, que dirían los romanos. Dios ha dicho algo. Bueno, pues las religiones, y concretamente el cristianismo que estudiamos, dice que sí, Dios habló. Y Dios habló esta noche. No está bien dicho. Porque este caminar, como es un poco en tiniebla, es una penumbra de noche, va bien. Dios habló en la noche. De hecho, esta idea de que Dios habla en la noche es muy bonita, porque los dioses normalmente hablan de noche. Tendrán una tonta predilección por la noche. Bueno, el cristianismo dice que Jesús nació a medianoche. Hombre, anda, será verdad. ¿Y por qué no vino de día? También es importante. Claro, como de noche todos los dioses son partos. No hay problema para los dioses y vienen de noche. Todas estas bromas que citó, las citó, están hechas, sobre todo en el siglo pasado. Sobre todo en el siglo pasado. Estaban Guiño Verde y Renan que se las traían con estas. Suelta una puya en cada dos líneas. Y cuando ha terminado el libro, todos los dioses están muertos. Todos, todos, todos. Es que es muy fácil hacer bromas sobre la divinidad. No se defiende. Y más fácil todavía es hacer bromas sobre la divinidad achacándola a la locura del hombre. Claro. Los hombres cuerdos, con lo que ven, les basta. Ahora, los tontines, como nosotros, como no les basta con lo que ven, se inventan cosas. Los dioses son inventos del hombre en tribulación. Como decía Feuerbach, por ejemplo. Los inventamos porque sufrimos. El día en que el hombre esté libre, no habrá dioses. Cuanto menos el hombre es hombre, más dioses hay. Cuando el hombre crece, empuja a los dioses hasta que los comprime y se van. Y no hay dioses. Luego, hay dioses en cuanto el hombre está semi-hecho. Cuando el hombre está medio-hecho, hay mitad de dioses. Cuando el hombre está hecho del todo, liberado del todo, el hombre feliz, que hemos de lograr, decía Feuerbach, los dioses no existirán. Los dioses son lo que le falta al hombre. Cuando al hombre no le falte nada, no habrá dioses. ¿Qué hay que hacer? Pues promover al hombre de tal manera que no le falte nada y al final los dioses lo podrán todo. Lo podrán todo que es irse para siempre al infierno. No los necesitamos. ¿Habló Dios al hombre que camina? El cristianismo dice que sí. Y se llama esto la encarnación de Dios. Bueno, pues ahora para empezar la segunda clase vamos a hacer unas preguntas, llévenlas en la cabeza y medítenlas porque esto es lo nuevo, bueno, la forma de decir nueva de la encarnación que responde a nuestras inquietudes de hoy y que las, bueno, responder ya es mucho, es salvarlas y las sublimas, es decir, las estira. A ver si lo digo bien. Supongamos que lo que diremos hoy cae sobre el hombre que soy yo aquí, este de aquí, ¿verdad? Entonces, la respuesta que demos hoy y durante el año a estos temas cae sobre este hombre de aquí y al caer sobre este hombre ¿qué hace? Que empiece a caminar hacia aquí. Si lo sujeta, si lo fija donde está, no hay revelación de Dios. Con lo cual ya estoy diciendo ¿qué es entonces revelación? De hecho, en la historia se ha entendido como una fijación y algo de esto tiene si se entiende mal nuestro Evangelio. Dios habló ya y si alguien añade un yot a lo que acabo de decir, esto es de San Pablo, anate masita. Ya está dicho todo. Dios habló y para siempre de forma definitiva. Esto es verdad, pero suele entenderse mal. Si Dios habló de forma definitiva, ya nadie nos puede enseñar nada. Oye, si Dios habló de forma definitiva y la Iglesia contiene la palabra de Dios que habló de forma definitiva, la Iglesia es aquel lugar donde suena para siempre la palabra de Dios eternamente la misma y los que pertenecen a la Iglesia son los que son eternamente los mismos. Las momias. Claro, esto se está diciendo hoy por mala interpretación de esta verdad. El mensaje de Dios, ahora vendrán las preguntas que he dicho, cae sobre el hombre, pero sobre un hombre que recibe el mensaje de Dios en la medida en que camina. Es decir, que el mensaje de Dios o no es nada o es un estímulo más a caminar. por eso cuando yo percibo el mensaje de Dios y este mensaje me deja petrificado, soy como la mujer de Lot, he dejado de vivir. No es verdadero el mensaje. Cuando el mensaje de Dios me alcanza, me acelera el caminar. Gracias.